Así es, vamos directamente a la investigación especial. Los funcionarios, vamos a hablar ahora de los funcionarios y miles de trabajadores que tienen seguros privados, pero pagados con los impuestos de la mayoría. Vamos a la primera entrega. Hablemos de aumento de sueldos. En 2002, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ganaba al mes 5.074 dólares. En 2017, le pagan 6.835. En 15 años, ese cargo tuvo un aumento de 1.761 dólares. En 2002, el salario mínimo en el sector comercio era de 144 dólares mensuales. En 2017, pagan 300 dólares. Aumentó 156 dólares en 15 años. Desigualdades históricas, sí. Y que impactan mucho más cuando nos preguntamos, ¿para qué se ocupan los impuestos de la mayoría? Por ejemplo, cuando se trata de acceso a la salud, la mayoría se encuentra con esto. En general, el problema es que hay que no hay medicamentos también. Hasta la una eran filas y no le dan nada. Por el tiempo que me dieron, porque no me dijeron el día que vine, no me dijeron te la voy a ir de esa mañana, pues. Pero no, con el tiempo, pues, le creció la cabeza a la niña y, pues, hubiera sido mucho mejor que me hubieran operado. Y cuando los funcionarios de entidades públicas de los tres órganos del Estado, algunos de sus familiares y muchos de sus empleados, quieren sanarse, tienen seguros médicos privados. Seguros médicos, digamos, no es nuevo lo de los seguros, eso es de años. Y se fue dando por ley, por costumbre, por norma. Seguros médicos los tienen otras instituciones del Estado. Corte Suprema de Justicia, un seguro médico similar al que tiene la Asamblea Legislativa. Entiendo yo que lo tiene CEPA, entiendo yo que lo tiene CEL. Siempre he dicho que la peor tragedia de nuestros compatriotas, sobre todo los más humildes, es tener que caer enfermos y tener la necesidad de acudir a la red hospitalaria de salud. Exacto. Pero eso no impidió que la Asamblea Legislativa gastara poco más de 27 millones de dólares en seguros privados entre 2012 y 2016, según datos de Hacienda y publicados recientemente. Realmente, teniendo tan pocos recursos, debemos ser muchísimo más cuidadosos en cómo los utilizamos. ¿Cómo lo atiende el nefrólogo en el Seguro Social? Como que si usted fuera a mendigar y usted ya está pagando el seguro, y luego busca al nefrólogo en el hospital de diagnóstico, y la actitud del nefrólogo es diferente. En total fueron 144 millones de dólares en cuatro años para seguros médicos privados, cancelados de los impuestos de todos. Esta semana analizamos más sobre ese contraste de servicios médicos para la mayoría y para una minoría privilegiada. Ricardo González, Investigación Especial.